Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con las clases de Introducción a la Filosofía. En la finalidad, donde habíamos quedado en la última clase, estábamos exponiendo las teorías de Spengler, el análisis comparado de las civilizaciones. Entonces, habíamos acabado el vídeo anterior, iniciando una comparación entre la civilización greco-romana y la civilización europea. Y veíamos como Spengler señala que la Edad Media Europea es el inicio de la civilización europea y se corresponde con el inicio de la civilización greco-romana en la llamada Edad Media griega, la época de Troya, la época en que se forman la civilización greca, los llamados tiempos oscuros, donde aparece la mitología, aparecen las invasiones, las mezclas de los pueblos, invaden la Hélade. Habíamos visto como después Spengler decía que había un segundo momento en Grecia, que era la época clásica, siglo de Pericles, siglo V, IV, siglo de Sócrates, IV, que empieza la decadencia, la democracia, y después vendría una fase siguiente que es el llamado el helenismo. El helenismo sería la fase de la decadencia para Spengler. Y en ese sentido, sin embargo, paradójicamente, es la fase de la expansión de la civilización greca por el Mediterráneo, como Alejandro. En el mismo sentido, decíamos que Spengler distingue en Europa después de la Edad Media, la llamada Edad Media. Empieza el Renacimiento y viene el Renacimiento y una época clásica, siglo XVII y XVIII. Y después vendría, en el siglo XIX, una época similar a la del helenismo, que es la época que se inicia, según Spengler, en Europa, con Napoleón. Napoleón, para Spengler, es una especie de Alejandro de la civilización occidental, en el sentido de que con Napoleón se iniciaría, como con Alejandro, la expansión de la civilización europea, que estuvo a punto de ser destruida por los persas, la griega, quiero decir, la europea por el mundo islámico. El mundo islámico sería un equivalente de lo que fueron los persas para los griegos, el mundo islámico frente a Europa. En principio, el mundo islámico es frenado en Europa, sobre todo por España, en la famosa reconquista. Lo mismo que los griegos frenaron a los persas en las famosas batallas de Maratón, pues España habría frenado, después de la reconquista, al mundo islámico, en la época de Felipe II, en la famosa batalla de Lepanto. Pero, claro, con Napoleón se da un cambio en la situación, porque Napoleón es el primero que realiza una expedición victoriosa a Egipto, y se introduce en el propio mundo islámico, y ahí empieza, diríamos, la formación de los llamados imperios coloniales del siglo XIX, el imperio francés que se extiende por África. Después, también los ingleses acabarán introduciéndose en África, en el mundo islámico. Previamente, se puede decir que en la Primera Guerra Mundial, son los ingleses los que derrotan al último imperio islámico, que era el imperio turco, con las famosas figuras conocidas en el cine, de Lawrence, de Arabia, y toda la rebelión que el imperio inglés, entonces dominante, pues es que lleva a cabo frente al poder islámico. En ese sentido, hay una inmersión completamente de la situación. Estar Europa amenazada por el Islam, en la llamada media, pasa el Islam a estar ocupado, en gran parte, por la civilización occidental, que está provocando una crisis tremenda en la civilización islámica. Y en ese sentido, habría esta equivalencia entre el siglo XIX, con el mundo del helenismo. Por eso, dedicaremos un tema, el tema cuarto, no, el cinco, a ver más en detalle, donde está una comparación, una historia comparada, sobre todo con lo que tiene que ver con la filosofía, que es lo que nos interesa, entre la época helenística, donde aparecen las escuelas de la filosofía helenística, estoicos, epicúres, etc., y la época equivalente en Europa, que es la filosofía contemporánea, que se supone que empieza en el siglo XIX, con la crítica a Hegel, el desarrollo de escuelas de corrientes contemporáneas, como el marxismo, el positivismo, etc. Pero veremos eso en el tema más adelante. De momento, lo que nos interesa señalar es esta comparación de Spengler, en el sentido de que Europa empieza su fase helenística, que claro, Spengler dice que es una fase de decadencia, porque pasa el periodo clásico, pero claro, ya el propio Marx, joven Marx, en su tesis doctoral, que la dedicó a la filosofía griega, en el prólogo, Marx dice que el helenismo comparado con la época clásica de Platón, Aristóteles, desde el punto de vista filosófico, parece una época de decadencia, porque no se superan los sistemas de Platón o de Aristóteles, aparecen en escuelas prácticas, dice Marx, el helenismo es la puesta del sol, es el ocaso de la filosofía griega, pero claro, dice Marx, pero claro, desde el punto de vista, un ocaso, una puesta del sol, puede ser más bonita que con mediodía, y en ese sentido Marx, se da cuenta que el helenismo, hay cierta decadencia de la filosofía, respecto a los grandes sistemas, de la época clásica de Aristóteles, Platón, pero como contrapartida, dice Marx, aparecen ideas nuevas en la ética, aparecen los estoicos, la idea del ciudadano del mundo, de la humanidad, por primera vez, el sentido de que se contempla al hombre como alguien en el que no tiene que haber una diferencia entre bárbaros y griegos, todo el cosmopolitismo, en una palabra parece ser un Marx en estas escuelas, cosmopolitismo que no estaba en Platón Aristóteles, y que aparece de la mano de Alejandro, que fue infiel a las enseñanzas de Aristóteles, de su maestro, que le decía que cuando fundase ciudades, diese el gobierno a los griegos, y no se mezclase con los nativos, cosa que Alejandro no hizo, porque por un sentido práctico, seguramente cuando llega a Egipto, se da cuenta que, o en Babilonia, que no puede gobernar, si no es mezclándose con los persas, y de hecho parece ser que se casó con princesas persas, en Egipto incluso, permitió que le considerase un Dios, cosa que Aristóteles también le había dicho, que ningún hombre es Dios, pero Alejandro se dejó adorar, como en Egipto, Alejandría, cuando funda Alejandría, porque hay razones prácticas, seguramente se dio cuenta que no podría gobernar, si no hacía esto, en una especie de sentido común, en ese sentido, hay una superación del racismo, que tenían los griegos, que todavía está en Aristóteles en parte, es un racismo, un esclavismo, que intenta tener una justificación racional, y en ese sentido, pues aparece, esta época helenística, como una época según Marx, en la que se introducen las ideas, que luego germinarán en la llamada ilustración europea, todos los derechos humanos, el cosmopolitismo, en ese sentido, Marx tiene una idea un poco diferente de Spengler, que no considera el helenismo, sea completamente una decadencia, de los griegos, sino que hay aspectos, en que los griegos decaen, pero otros inician ideas nuevas, que luego, claro, serán fecundas muchos siglos después, pero sin ellas, no habría habido, una ilustración, en Europa, bien, en ese sentido, Spengler supone, que, después del helenismo, que es la época del otoño, diríamos, en la época clásica, era, el verano, como dice Spengler, el helenismo es el otoño, la caída, el ocaso, pero todavía vendría una época más dura, ¿no? Después del otoño viene el invierno, que es la muerte, el final, de una civilización, donde se seca, ya, ya no crea, y, y en ese sentido, Spengler supone, que, después del helenismo, vendría, la época romana, el ascenso de Roma, como superpotencia, en el Mediterráneo, que derrota a todos los imperios helenísticos, que se había, que había surgido con la muerte de Alejandro, pues, supone para Spengler, una fase final, en la que la civilización griega, se convierte, en algo, más mecánico, los, los, los romanos, no son una civilización, según Spengler, equiparable a la griega, porque, la cultura romana, es la griega, los romanos, que tenían su origen, los etruscos, el lacio, y todo esto, estas culturas eran muy inferiores, comparado con la cultura griega, y los romanos se dieron cuenta, de que, tenían que, asimilar, la, la cultura griega, que era muy superior a la suya, la filosofía, la, la medicina, las matemáticas, las matemáticas, todo esto, ocurrió, cuando, cuando, los romanos conquistaron, en Grecia, pues, se planteó un arduo problema, ¿no? Todos los pueblos que conquistaban los romanos, pasaban a ser esclavos suyos, en el sentido, claro, las sociedades, que llaman los filósofos positivistas, como Spencer, sociedades militares, ¿no? Es decir, que, el, el poder, estaba en, en el ejército, en, en el sometimiento de otros pueblos, a los que hacían esclavos, pero, con el caso de los griegos, se planteó un serio problema, porque los, los griegos, era un pueblo, súper culto, ¿no? Más culto que los pueblos romanos, y entonces, se planteó el debate, en el senado romano, de qué hacer con los griegos, una vez que, si los consideraban esclavos, como otro pueblo, o no, y aquí, pues, hubo un debate, en el senado, al que, asistieron, en el siglo II, antes de Cristo, aproximadamente, creo que fue, asistieron embajadas, los romanos, permitieron, ir al senado, a, a embajadas, de, de, de los griegos, encabezadas, por, sus máximos filósofos, que tenían entonces, pues, que eran, sobre todo, la escuela estoica, Panecio de Rodas, la escuela media estoica, era entonces, el que fue a, éxito este viaje a Roma, y, 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 y la escuela escéptica, también, ¿no? Carneades, que era entonces, el, el escolar, el, el jefe de escuela, de los escépticos, y, y, curiosamente, lo dejaron hablar, en, en el senado, y, se planteó lo siguiente, por una parte, Carneades, que era un hábil, argumentador, escéptico, que, pues, por una parte, empezó a argumentar, que, que los romanos, debían de, tratar de, de forma, diferente, a los griegos, porque era un pueblo, muy culto, y, no debían ser sometidos, a la esclavitud, pero, luego, Carneades, se argumentaba, en el sentido contrario, como decían los escépticos, que, nunca, se acaban de, no acaban de mantener, una posición, pero, también, es verdad, decían Carneades, claro, toda esta oratoria, de los, y la cultura, de estos filósofos, griegos, impresiona a los romanos, pues, Carneades, decía, pero, si los romanos, hacen esto, pues, el problema, es que los griegos, sobrevivirán, y podrán reorganizarse, y podrán llevarse, en un peligro, para los romanos, que es el típico, modo de argumentar, sofístico, de que, no se sabe la verdad, no se decide, por qué es lo que hay que hacer, fue más decisiva, la intervención, de Panecio, de Rodas, el estoico, que Panecio Rodas hizo, argumentó, en el sentido, de que los griegos, debían, debían, tratar, de una forma preferente, a los romanos, debían tratar de una forma preferente, a los griegos, porque era un pueblo oculto, pero, a cambio, y claro, Panecio decía, a cambio, los griegos, debían admitir, la superioridad política, de los romanos, los griegos, que fueron siempre, un pueblo, muy creativo, desde el punto de vista político, pues no fueron, tan brillantes, porque no consiguieron, pues, construir una unidad, de la era, de, fue una unidad defensiva, frente a los persas, la batalla de Salamina, o Antemíctocles, fue brillantísimo, toda esta defensa, que hicieron, los griegos, de Atenas, pero claro, inmediatamente, después, alejado, peligro, pesta, aparecen, las guerras, del Peloponeso, las guerras, entre, entre los espartanos, y las ligas espartanas, los atelienses, y, y, en este sentido, los griegos, estuvieron divididos, políticamente, y claro, sabemos que en política, una norma fundamental en política, es que la unión hace la fuerza, los romanos, en ese sentido, fueron un pueblo más, más inteligente, desde el punto de vista político, porque, el poder romano, y la ascendente, viene precisamente, de la capacidad, que tenían los romanos, de unificar, primero, toda la península, todas las ciudades, de la península itálica, después, según iban conquistando, otros pueblos, iban, con una política, más suave, o más fuerte, pues, consiguiendo alianzas, llegaron a establecer, un imperio, que fue, que ocupó, todo el Mediterráneo, y duró, siglos, no como, en esa unidad política, lo cual, fue muy importante, para después, extender, todos los avances, de la cultura griega, en ese sentido, la tesis, de Panecio, de Rodas, es la que se impuso, a través de un grupo, muy influyente en Roma, que era el círculo, de Cicerón, y los estipiones, estipión, el africano, que eran generales, muy brillantes, en ese sentido, en ese sentido, pues, a través de, de Cicerón, por ejemplo, que es el que, realmente, es romano, pero que, que introduce, la filosofía, es uno de los introductores, de los defensores, e introductores, de la filosofía griega, en Roma, y gracias a este pacto, que es el que se hizo, después, es decir, los romanos, hicieron suya, la cultura griega, y permitieron, la, que en Roma, pues, hubiese, tuviesen su sede, las escuelas, herenísticas, los estoicos, los estoicos, llegaron a ser, pues, la, la, la ideología oficial, del imperio romano, en la época, de, del siglo II, después de Cristo, el siglo más brillante, del imperio romano, pues, había emperadores, como Adriano, que tenían asesores, filosóficos, y al propio, Seneca, que fue un, filósofo romano, llegó a ser, primer ministro, con Nerón, y, claro, cuando se habla de Nerón, llama más la atención, pues, las barbaridades, la locura de Nerón, pero, se olvida, de que quien gobernaba el imperio, era, era el primer ministro, realmente, que era Seneca, y, ahí empezó, de alguna manera, la, 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 la introducción, de la filosofía griega, estoica, en, en la política romana, que, 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 que se llevó a cabo, en el siglo II, III, hasta, después, es sustituida, por el cristianismo, ¿no? En la época de Constantino, en el siglo IV, las, la, quienes sustituyeron a los estoicos, como, religión oficial, ya, porque el cristianismo, no era religión, los estoicos, era una filosofía, pues, fue, fue, el siglo IV, pero también hay que entender, que, el cristianismo, toma muchas ideas, de los estoicos, la idea, de, de que todos somos iguales, la humanidad, por lo tanto, que somos hijos de Dios, una idea, que viene de los estoicos, que, que, que se mezcló, como el cristianismo, el cristianismo, en realidad, no fue una religión, afilosófica, chocó con algunas corrientes, las corrientes materialistas, o paganas, de la filosofía greca, como el epicureísmo, pero, con otras corrientes, como el estoicismo, o el platonismo, tuvo mucho más afinidad, y acabó integrando, gran parte, esta filosofía, a partir de los padres, de la iglesia, de San Agustín, que era, de joven, era platónico, y conocía la filosofía de Platón, que, que, él creía, que encajaba muy bien Platón, con las ideas cristianas, esta mezcla, de, del platonismo, que ya se había hecho, de Alejandría, por los, por los judíos, Filón de Alejandría, que, también, intenta, intenta, hacer, compatible, la Biblia, con Platón, o sea, que, esto fue un proceso, cuando se acusa, las religiones, de ser, perseguir a los filósofos, en parte, es verdad, y en parte, no, se persiguieron, a un tipo de filósofos, para otros, no, y, quiero hablar los judíos, por ejemplo, los judíos, con Filón de Alejandría, pues, empezaba un contacto, de la, de la religión judía, con la filosofía griega, y, y, un intento de síntesis, por parte de los cristianos, fue Clemente de Alejandría, y, después, los padres de la iglesia, son Agustín, es decir, ahí, hay, 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 hay que matizarlo, muchas veces, cuando se habla, en un sentido volteriano, cuando se dice, que la iglesia fue la néniga, de la, de la, de la razón, pues, no es cierto, ¿no? porque, así fueron, seleccionadores, de qué tipo de filosofía, es la que, era compatible, con, con, sus creencias religiosas, pero no son antifilosóficas, bien, en ese sentido, el, decía que, a partir de Panecio, Panecio es el que realmente influye, no Carneades, es Panecio el estoico, el que, el que hace que el estoicismo, como veremos, pasará a ser, una filosofía dominante, en la política romana, y en la sociedad romana, en general, aunque había otras escuelas, también había, epicúreos, Lucrecio, no es el, el poeta Lucrecio, es el gran defensor, del epicúreismo, en Roma, había, escépticos, sexto empírico, en Roma había de todo, ¿no? pero, pero, realmente, el estoicismo, si jugó un papel, como veremos, más, más importante, que las otras escuelas, bien, en ese sentido, una vez que, Roma, admite, la, la, la cultura griega, la hace propia, el cloro Virgilio, pues, la Neida, pues, es una imitación, de, de la Iliada, ¿no? y toda la cultura, clásica latina, que aparece, en esta época, sigue los cálones, y los modelos griegos, es decir, que no hay una cultura romana, diferente, es la continuación, Roma lo que hizo, fue continuar, esta, esta cultura griega, y, y, y con Roma, pues, aparece el último periodo, de, de, de esta civilización, greco-romana, que es, el periodo, que finaliza, pues, como dice Spengler, una civilización, podría durar, indefinidamente, aunque ya, en un estado, no creativo, en un estado, puramente, mecánico, en el que se repiten, una serie de, 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 de cánones, que se establecieron, en la época clásica, como ocurrió, con la civilización china, que duró, miles de años, después de Confucio, hasta hoy, hasta que, cuando puede, acabar una civilización, pues, cuando choca con otra, dice Spengler, el famoso choque de civilizaciones, ¿no? del que habla, Huntington, que, o choca con, o es destruida, por el choque con otros pueblos, como fue el Imperio Romano, el Imperio Romano, una parte, la parte occidental, fue destruida, por, por el choque con los bárbaros, que destruyen el Imperio Romano, ¿no? Y ahí se acaba el Imperio Romano, ¿no? La caída del Imperio Romano, todas estas películas de Hollywood, y ahí podéis ver las explicaciones, que los historiadores se debaten, ¿por qué cayó aquel Imperio? Unos dicen por las invasiones, no aguantó el choque de los bárbaros, que cada vez iban entrando más en el Imperio, otros dicen que no cayó, porque, porque la economía esclavista, en la que se basaba, en cuanto aumenta la población, y las invasiones, es imposible mantener aquello, y se rompe, en fin, hay muchísimas explicaciones, que no vamos a pararnos en esto. También es verdad que otra parte del Imperio, la parte oriental, todavía sobrevivió, hasta el Renacimiento, hasta la conquista de los turcos. En ese sentido, Constantinopla, cae, pues, en 1543, cae en manos del Islam, y hoy sigue siendo islámica, desde entonces. en ese sentido, claro, el Imperio Oriental, de Bizancio, de la Constantinopla, pues, dura, dura más siglos, pero, ¿qué ocurre con la cultura, con la cultura, en Bizancio? Pues, se convierte en una cultura, no creativa, sino que es repetitiva, de unos modelos que se repiten, se ve muy bien, por ejemplo, la pintura, la arquitectura, no salen de las bóvedas romanas, o no salen de los, los iconos, que es el mismo estilo, que son indefinidamente parecidos unos a otros, pero no salen de ahí, ¿no? Es una cultura que está esclerotizada, ¿no? Como pasa con la pintura china, siempre, es una pintura de escuela, ya, pero ya no hay, no hay avances, antes, y los, pues, los chinos siguen pintando, por los mismos motivos, los, en Bizancio, pues, toda la, 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 la cultura bizantina, ¿no? Que se llama, el bizantinismo, precisamente, se llama esto, cuando es una repetición, y repetición, que ya aburre, ¿no? Pero no hay, Bizancio hasta que es destruido, ¿no? Como la, la idea de Bizancio, pues, definitivamente, el mundo, la civilización marico-romana desaparece, ¿no? Y pasa con lo que, cuando desaparece una civilización, ¿qué ocurre? Pues, lo que dice Spengler, ¿qué pasa, qué queda de la civilización egipcia hoy? Pues, de Spengler, nada, lo único que puede dar son las pirámides, todo esto, los monumentos, y a todo más, de algo vivo, que quede vivo todavía, pues, el último campesino, Felá, ¿no? Como dice en griego, un Felá, es el nombre, el nombre, árabe, para ti, campesino, un Felá, ¿no? Allá, el último Felá, pues, igual sigue todavía utilizando, sistemas de irrigación, que venían de los egipcios, pero ya no queda nada. ¿Por qué? Porque hoy egipcio, ya no es, no es, es el egipcio antiguo, es pertenece a otra civilización, hoy es la civilización islámica, incluso Egipto pasó, fue destruido, fue ocupado por la civilización griega de Alejandro, pasó a ser el egipto helenístico, que es, domina la cultura griega, ya no, ya no es la cultura egipcia antigua, que Cleopatra, al fin y al cabo, era una princesa de origen macedonio, una reina, que fue esa reina, es la de la dinastía de los Tomomeo, que son macedonios, que eran general Tomomeo, que era uno de los generales de Alejandro, en ese sentido, pues aquello, cuando, cómo se destruye una civilización, cómo desaparece, pues puede durar indefinidamente, si no choca con otras, pero si hay un choque, pues, pues cambia, lo que está pasando ahora con China, China realmente, está cambiando, ¿por qué? Pues, ¿de cuándo cambia China? Pues cuando llegan los ingleses, ¿no? Primero llegan los españoles allí, los holandeses con el comercio, no consiguieron entrar en China, hasta que los ingleses parece que, que empiezan a meter el comercio, Hong Kong, la guerra del opio, y todo eso, alterar China se altera, empieza a ser alterada, ¿no? Por la influencia de la civilización occidental, y eso da lugar a unas guerras civiles, que acaban provocando la aparición de, el estallido de la revolución comunista, de Mao, a partir de la cual China, se reorganiza, otra vez, expulsa a los colonizadores, a las potencias occidentales, pero, ¿qué ocurre? Que instaura, una ideología política, que es el marxismo, que ya no es Confucio, y Marx, es, 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 es la cultura occidental, Marx es un discípulo del género, en ese sentido, hoy China, ¿qué está pasando? Pues, que, que, que está sometida a unos cambios, se está occidentalizando, ¿hasta qué punto se occidentalizará China? Es decir, ¿será absorbida por la civilización occidental? Pues, aquí empiezan las discusiones, lo mismo que, se dio el caso antes de Japón, ¿no? Japón es una civilización también oriental, que se occidentaliza después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, llega un momento que Japón, pues claro, se convierte en una potencia industrial, al estilo de Alemania, o cualquier otra potencia occidental, pero, ¿qué ocurre? pues, que al principio los japoneses, pues se asimilan, y aparece el ejecutivo japonés, ¿no? Que va vestido a lo occidental, se quitan los kimonos, y ponen la corbata, el traje, pero claro, según Japón, va adquiriendo, se va convirtiendo en una potencia mundial, económica, que es hoy, entre las dos o tres grandes potencias industriales, del mundo, con sus grandes empresas, la Sony, todo esto es Japón, ¿no? Pero claro, ¿Japón qué ocurre? Pues que parece que ahora quieren volver a, a ponerse el kimono, y a no hablar tanto inglés, a fomentarse, entonces claro, ya aparece ahí una situación, en que una, una civilización, lo mismo pasará con China, se occidentaliza, se asolvida por otra, pero es muy difícil, eliminar todos los restos, entonces ahí, seguramente, o sea, producirán casos de sincretismo, o no sé, en fin, los historiadores dirán, el caso es que, desde ese punto de vista, vemos que este análisis comparativo de Spengler, sigue siendo interesante, ¿no? Hoy día, para, para analizar, la situación actual, que tenemos, de los que hablan del choque de civilizaciones, es decir, podrá chocar, el choque de Estados Unidos, y China, que se ve venir, ¿qué es? Si es un choque de civilizaciones, o no, es que China deja de ser, la civilización tradicional, después de, de Mao, y, empieza a occidentalizarse, entonces sería, un choque dentro de la civilización, occidental, o, o, o no, estas cuestiones, yo creo que es muy interesante, volver a, a, utilizar estos conceptos, de la filosofía de la historia, como era, el concepto de civilización, bueno, con esto vamos, bueno, efectivamente, lo que ocurre, habría que ver, entonces, en Europa, todavía nos falta, después de la época helenística, que sería, siglo XIX, en qué época, todavía faltaría una época, que sería, el invierno, ¿no? Después del otoño, vendría el invierno, de la civilización occidental, algunos, están hablando ya, de que la civilización occidental, se está, se está agotando, que está entrando, en crisis, que puede, incluso, desaparecer, y todos estos problemas, que salen hoy, pues, habrá, se podría decir, que hay una fase final, en la que estaríamos, ¿no? Por eso, el libro de Spengler, se llamó, la decadencia occidente, porque, Spengler, lo que, lo que decía, es, lo que, lo que estaba entrando, en decadencia, era Europa, Europa, evidentemente, con las guerras mundiales, se destruyó, y emergieron, otras potencias, el poder pasó, a Estados Unidos, en principio, y a la Unión Soviética, en la Guerra Fría, Europa, perdió, la hegemonía política, que había tenido, durante siglos, a nivel mundial, pasa, a otras, superpotencias, ¿no? Con la caída, del muero de Berlín, parece ser, que la hegemonía, pasa, a Estados Unidos, ¿no? Todo esto, de Fukuyama, aparece, Estados Unidos, como la nueva Roma, que gobernara el mundo, y Europa, entonces, es que existía una razón, y que la caída occidente, entendiendo occidente, como Europa, solo, el continente europeo, se ha cumplido, ese diagnóstico, pero, si Europa, se entiende, que no es solo Europa, 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 la civilización occidental, es Estados Unidos, también, es decir, Estados Unidos, es una prolongación, de la civilización, Estados Unidos, y toda Sudamérica, la civilización, de Estados Unidos, pues, todo por la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.